Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 La palabra de Dios dice Tenía en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Amén Querido Padre Celestial, gracias Gracias por estar con nosotros Gracias Señor por la compañía de los ángeles Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio Gracias Señor por su compañía bendita Ahora damos gracias Señor por la presencia de los amigos y amigas entre nosotros Gracias por la compañía de los hermanos y hermanas presentes en este lugar Pero gracias también Señor por toda persona que escuche este mensaje en cualquier lugar Rogamos en esta hora Dios eterno Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna Que no recibamos palabra de hombre Pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre Señor que su Espíritu Santo nos traiga esa palabra que cambie y transforma nuestra vida Haga en nosotros y con nosotros su voluntad Prepárenos y habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales Lo pedimos Señor y lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Durante la semana estaremos trabajando con la serie Un Refugio para la Familia Cuando usted lee el libro del Apocalipsis descubre que Dios quiere inspirar esperanza en sus hijos Dios quiere que en este tiempo final usted y su familia encuentren un seguro refugio en el Dios Todopoderoso Por eso cuando usted lea el libro del Apocalipsis recuerde en el versículo 1 del capítulo 1 Dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo El personaje central es Jesucristo Pero no olvide que también dice que esa revelación de Jesucristo Dios se la dio La revelación de Jesucristo que Dios le dio Cuando usted lee el libro desde el prólogo y hasta el epílogo y las ocho visiones Asegúrese de buscar al Señor Cristo Jesús Y trate de ver la intervención de Dios en cada una de sus partes Por ejemplo, en el prólogo y en el epílogo aparece la presencia del Señor Jesús en el centro de todo Pero también aparece la presencia del Padre Y si usted busca con cuidado descubre el Espíritu Santo En la visión 1 y la visión 8 aparece Jesús en la tierra Y en la 8 aparece el Padre en la tierra Pero las visiones 2 hasta la visión 7 aparece toda una escena delante de la sala del trono Aparece la escena en el cielo Siempre Dios el Padre interviniendo Trabajando en los asuntos de la tierra El Apocalipsis nos dice y nos enseña Que Dios está interesado en el devenir En la historia, en el futuro de la familia humana A pesar que el pecado entró a esta tierra Dios no se retiró Dios vino y habló con Adán y Eva Y desde Adán y Eva y hasta el día de hoy Dios siempre ha estado presente Trabajando en beneficio de sus hijos Así como habló con Adán y Eva También habló con Noé Y después del diluvio Estuvo trabajando con toda la historia del pueblo de Israel Hasta que el Señor mismo viene a la tierra La Biblia dice que Dios se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad San Juan capítulo 1 versículo 14 Emmanuel significa Dios con nosotros Recuerde como el libro de Isaías dice He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emmanuel Que significa Dios con nosotros Tan empeñado, tan interesado, tan ocupado, tan enfocado Está Dios en la salvación de los seres humanos Que lo ha puesto todo, todo, todo sobre la mesa Para garantizar, para asegurar la salvación de la familia humana Y cuando vemos a Jesús en la historia de Jesús En la vida de Jesús Descubrimos que Él es aquel de quien anunciaba el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento hay tipos Y Cristo en el Nuevo Testamento es el antitipo Por ejemplo, Adán es un tipo, Cristo es el antitipo Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 Porque en Adán todos mueren Mas en Cristo todos serán vivificados Adán es un tipo, Cristo es el antitipo Todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento Se cumplen en Jesús en el Nuevo Testamento Dios asegura, Dios garantiza Y Dios presenta la certeza, la certidumbre La seguridad, la esperanza de la salvación en Cristo Jesús No hay nada que temer en relación a la salvación Porque está segura y asegurada y comprada Con la sangre preciosa de Cristo Jesús Sin embargo, necesitamos llenar nuestra mente con la Biblia Para que nuestra mente se llene de la verdad divina Y nuestro prefrontal se llene de luz La mayoría de los seres humanos trabajan en automático Es decir, la mayoría de los seres humanos Trabajan con el sistema límbico Con sentimientos y emociones Sin embargo, es la Biblia y solo la Biblia Que es capaz de habilitar nuestro cerebro Para creerle a Dios Usted jamás podrá creerle a Dios Jamás podrá creer en la persona de Dios Si usted no conoce a Dios De allí que la Biblia dice en Romanos Capítulo 10, versículo 17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Si usted no llena su cabeza con la palabra de Dios Usted no tiene la fe de la Biblia Si usted no tiene la fe de la Biblia Entonces, perdone Posiblemente usted tenga la fe de los demonios La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan Y no serán salvados Y allí es tan importante Tan interesante Imprescindible Que entendamos la palabra de Dios Que nos llenemos de la palabra de Dios Y que nuestro cerebro se conecte Con la mente divina A través de la palabra de Dios El Apocalipsis entonces Nos muestra, nos enseña Nos explica Cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Se unen en el programa de salvación De los seres humanos El Apocalipsis desde el prólogo Este del epílogo Nos muestra a Jesús Y presenta a Cristo como el Cordero de Dios Cuando usted lee el Apocalipsis Y se olvida de los detalles Y se enfoca en el corazón del libro Y se enfoca en la persona de Jesús Descubre al Señor Jesús Envuelto, involucrado Trabajando, participando En beneficio de la iglesia En beneficio de su pueblo Desde el comienzo hasta el final El Señor Jesús aparece en todas las escenas Y en cada una de las escenas Aparece como el héroe El conquistador Y Dios aparece venciendo Y para vencer No hay nada que dudar No hay nada que temer de la salvación Siempre y cuando usted se enfoque En la persona de Cristo Jesús Recuerde La salvación es Jesucristo El Evangelio es Jesucristo Y el Rey del Reino de la Gracia Es Jesucristo Y todo gira En torno a la persona De Jesucristo Si usted no conoce a Jesús Entonces No tiene salvación Ni vida eterna San Juan capítulo 17 Versículo 3 La Biblia dice Y esta es en pero La vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Si usted no conoce a Jesús Si usted no conoce a Dios Amigo Entonces Necesita conocerlo Porque si no lo conoce No tiene salvación Ni vida eterna El Señor Jesús No es un concepto No es una doctrina No es algo Es alguien Una persona a la que se debe conocer Y el Apocalipsis Nos habla de Jesucristo Y el Apocalipsis Es la revelación de Jesucristo Cuando usted lee Los escritos del Apóstol Juan El Evangelio según San Juan Primera, Segunda, Tercera de Juan Y el Apocalipsis Descubre que cinco libros Que Juan escribió Todos tienen que ver Con la persona de Jesucristo Conocer a Jesucristo Significa salvación Y vida eterna Por eso Cuando usted comienza A leer el libro del Apocalipsis Buscando a Jesús Descubre que Dios Es un Dios de esperanza Lo invirtió todo A través de Jesús Para que tengamos Una segura esperanza Por eso es que Tito Capítulo 2 Versículo 13 Se nos habla De la esperanza Bienaventurada Esperanza Bienaventurada ¿Por qué esperanza Bienaventurada? Cuando usted lee El libro del Apocalipsis Descubre que siete veces Aparece la palabra Bienaventurados En el capítulo 1 Versículo 3 Dice Bienaventurado El que lee Y los que oyen La palabra de esta profecía Y guardan las cosas En ella escritas Porque el tiempo Está cerca Bienaventurados Cuando usted busca El significado Y el valor De la palabra Bienaventurado En el antiguo testamento Va al salmo 1 Donde habla De bienaventurado Y viene al nuevo testamento A San Mateo Capítulo 5 Cristo comienza El reino de la gracia Con la palabra Bienaventurado Y Apocalipsis Termina con la palabra Bienaventurado ¿Por qué la segunda Venida de Cristo Es una esperanza Bienaventurada? Bienaventurado Significa Una persona Que recibe Una bendición especial Bienaventurado Significa Un afortunado Bienaventurado Significa Alguien a quien Dios Le da un don especial Bienaventurado Es aquel Que tiene un conocimiento Y una relación Tan íntima con Dios Que Dios Le beneficia Que Dios Le favorece Con algo Que no favorece A los demás Cristo mismo Empieza Su reino de la gracia En el sermón del monte Con la palabra Bienaventurado Y todo el libro Termina La palabra de Dios En Apocalipsis Con la palabra Bienaventurado Y si usted pone Cuidado en el Apocalipsis Las siete veces Que aparece la palabra Bienaventurado Tiene que ver Con la segunda venida Por eso Tito 2.3 Habla de la esperanza Bienaventurada Y tenemos El Dios De la esperanza Vamos a trabajar Entonces En esa esperanza Bienaventurada En ese Dios De la esperanza Con esa palabrita Que empezamos a trabajar En el tema anterior La palabra Siervos En el versículo 1 Capítulo 1 Dice La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben suceder pronto Y dice Y las declaró Por medio de su ángel A su siervo Juan Siervo Juan A sus siervos Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 1 Ahora Mira el capítulo 2 De Apocalipsis El versículo 20 Como se repite La palabra siervo Como dice El versículo 20 Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que toleras Que esa mujer Jezabel Que se dice Profetiza ¿Qué cosa dice ahora? Enseña y seduzca ¿A quiénes? A mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas A los ídolos ¿Cómo son Estos siervos De Dios? Ya vimos En el tema anterior Que Pablo se autodenomina Siervo de Jesucristo Y decíamos Que Pablo se llama Siervo de Jesucristo Porque Pablo entiende Que Cristo lo compró Y lo compró Con su sangre Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 20 Veamos que dice la Biblia Vamos rapidito Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 20 Es muy importante Entender esto Si usted sabe A quién pertenece Usted vivirá Conforme A ese conocimiento Si usted no sabe A quién pertenece Entonces Usted vivirá De cualquier manera Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 20 ¿Cómo dice la Biblia? Dice la Biblia Porque habéis sido ¿Qué cosa? Habéis sido comprados Por precio ¿Qué cosa dice ahora? Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu ¿Los cuáles son de quién? De Dios ¿Somos propiedad de quién? De Dios Propiedad de Dios Y si usted es propiedad De Dios ¿Es Dios responsable De cuidar su propiedad? A ver si o no A ver si o no ¿Le compró Dios a usted? ¿Con qué le compró Dios A usted? Decíamos en el tema anterior Que Dios le compró Con la sangre preciosa De Jesucristo ¿Y para qué le compró Dios? Le compró para hacerle Templo del Espíritu Santo ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sí Entonces si usted es Propiedad de Dios Mi pregunta ¿Usted es propiedad de Dios Porque Dios lo obligó? ¿O usted es propiedad de Dios Porque usted aceptó Ser comprado Con la sangre de Jesucristo? La primera o la segunda? Éxodo capítulo 21 Veamos cómo funciona esto De comprar un esclavo Y ponga cuidado Es importante saber Quién soy De dónde vengo Y a dónde voy Si usted no sabe quién es Usted camina Y vive a la deriva En la época De Moisés Cuando un esclavo Era esclavo Por amor Cuando un esclavo Era siervo Esclavo Porque lo quería hacer Había toda una regla Había todos Ciertos detalles Capítulo 21 Versículo 1 al 6 Ponga cuidado Éxodo 21 1 al 6 ¿Qué dice el versículo 1? Estas son las leyes Que les propondrás ¿Qué sigue diciendo? Si comprares siervo hebreo Seis años servirá Más al séptimo ¿Qué cosa dice? Saldrá libre de balde Si entró solo ¿Qué dice la ley? Solo saldrá Si tenía mujer Saldrá él Y su mujer con él Versículo 4 Si su amo Le hubiere dado mujer Ella le diera hijos o hijas La mujer y sus hijos Serán de quién? De su amo ¿Y él saldrá cómo? Solo Y ahora viene el detalle Miren qué cosa linda Y si el siervo dijere Yo amo a mi Señor A mi mujer Y a mis hijos No saldré libre Entonces Dice la Biblia ¿Qué cosa? Su amo Lo llevará Ante los jueces ¿Y qué dice ahora? Y le hará estar Junto a la puerta O al poste Y su amo ¿Qué le hará? Le horadará La oreja Con lesna Y será su siervo ¿Para cuánto tiempo? Para siempre Mi pregunta Este siervo voluntario Está tomando La decisión De quedarse En la casa De su amo Para siempre ¿Sí o no? Le hacen una marca En su oreja derecha Le hacen un hoyo ¿Sí o no? Sí La pregunta es ¿Ha decidido usted Ser siervo de Cristo Para siempre? Si usted decide Ser siervo de Cristo Para siempre Recuerde Que el siervo Es propiedad De su amo Entonces Acuérdese Que ya usted No es dueño De usted Se acabó el decir Yo hago lo que me da la gana Yo hago lo que yo quiera Usted se equivocó Porque si usted Es un siervo Hará lo que el amo Diga Cristo dijo Vosotros sois Mis discípulos Si hacéis Lo que yo Os mando ¿Sí o no? Sí A ver ¿Sí o no? Sí ¿Quiere usted ser Un esclavo voluntario De Jesús? Sí ¿Cuánto quiere ser Esclavo voluntario? Hay alguna mano Que no la veo levantada Bueno Viene la otra pregunta ¿Y cuánto quieren ser Esclavos involuntarios? Que lo obliguen Tampoco levantaron la mano Qué barbaridad Qué barbaridad Déjenme decirle Que Satanás Hace esclavos Involuntarios El único Que pide Esclavitud voluntaria Es Cristo Jesús Y los siervos De Cristo Jesús Que son siervos Voluntarios Entonces son libres En Cristo Jesús Jesús dijo Y si elijos libertare Seréis verdaderamente libres ¿Libres de qué? Del pecado Libres de la maldad Libres del diablo Libres de los demonios Y libres de usted mismo El peor enemigo Que usted tiene Es usted mismo ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el libro de Romanos En el capítulo 7 Pablo dice Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? ¿Verdad que usted Tiene algo adentro de usted Que no le deja hacer Lo que usted quiere hacer? A ver si yo no ¿Y usted hace lo peor Que usted no quiere hacer? A ver si yo no Y Pablo dice Más no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Entonces ¿Somos esclavos O no somos esclavos? Sí O esclavo voluntario De Cristo O esclavo involuntario Del pecado Mire como lo dice En Romanos capítulo 6 Mire que cosa linda Vamos repitiendo Esto se va a poner interesante Y es mejor decirlo Con un poco de gracia Porque la verdad Que esto es doloroso Romanos capítulo 6 El apóstol Pablo Está planteando En Romanos capítulo 6 Lo que estamos diciendo Dice Romanos capítulo Número 6 Versículo número 16 ¿Qué dice el verso 16? No sabéis que si os sometéis A alguien como esclavo Para obedecerle Sois esclavos de aquel A quien ¿Qué cosa dice? Sea del pecado para muerte O sea ¿Qué dice ahora? De la obediencia para justicia Pregúntese por un momento ¿A quién usted se sometió? Y usted dirá Yo no me he sometido a nadie Entonces ya es esclavo Interesante ¿no? Porque si usted no se somete A Cristo voluntariamente Involuntariamente Se sometió al otro ¿Sí o no? A ver ¿Sí o no? Jesucristo dice El que no es conmigo El que conmigo no recoge Si usted no está con Cristo Ya está del otro lado En el libro de Romanos Capítulo 6 Versículo 23 Dice Porque la paga del pecado es Más la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Y ahora hago la pregunta Otra vez ¿Quiere usted ser Un esclavo voluntario De Cristo? ¿Quiere ser un siervo De Cristo? ¿Quiere ser una persona Libre con el Espíritu De Dios Para que le guíen Su pensamiento Para varias acciones? ¿Quiere usted hacerlo así? ¿Sí o no? Sí Levante la mano conmigo Levante la mano conmigo Alabado sea Dios Muy bien Hay algunas manos Que no se han levantado todavía Tenemos que darle maduro Todavía pastor Si usted no es esclavo De Cristo Usted es esclavo Del otro lado El otro lado No da libertad Solo destruye a la gente ¿Qué hace el otro lado? Destruye a la gente Satanás viene para matar Y es doloroso Cuando usted encuentra Una persona Que está completamente Esclavizada Por el pecado Y la maldad Cuando usted habla Con ese tipo de gente Y le cuentan Lo que están viviendo Usted se espanta Satanás no da libertad A sus cautivos Los consume Y los destruye Y los acaba Y a veces hace Como las arañas Los envuelve Los envuelve Los envuelve Los envuelve Hasta que los inmoviliza Y cuando están inmovilizados Que no se pueden mover Entonces la araña viene Y se chupa la sangre Calientita y sabrosa Hasta que le saca la vida Así trabaja Satanás He visto personas jóvenes Personas que fueron jóvenes Cuando yo era joven Y un buen día Se separaron del Señor Los años pasaron Y nos encontramos Otra vez Y el cuadro No era el más bonito Lamentablemente El enemigo Es terrible El enemigo No abre las puertas A sus cautivos Pero bueno Dejemos al diablo tranquilo Y vamos a seguir Con el Señor Jesús El Señor Jesús Está interesado Y empeñado En hacerle ver Y entender a su siervo Que Él está en esto En el libro de Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 19 Mira lo que dice la Biblia Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 19 Tan interesado Está Cristo En sus siervos Tan interesado Está Cristo En sus hijos En sus mensajeros En los que son Parte de su equipo Que Él muestra Y presenta Algo interesante Versículo 19 Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 19 ¿Qué dice el versículo 19? Escribe las cosas Que has visto ¿Y qué más? Y las que son Y las que han de ser Después de estas El misterio De las siete estrellas Que has visto En mi diestra Y de los siete candeleros De oro Las siete estrellas ¿Son quiénes? Los ángeles De las siete iglesias Y los siete candeleros Que has visto Son las siete iglesias Pregunto ¿Muestra Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 10 Al 20 Que Cristo camina Entre los candelabros Que representan Su iglesia ¿Sí o no? Sí Cristo está presente Y estas siete estrellas Que tienen En la mano derecha Representan A los ángeles De las siete iglesias La palabra ángeles Significa mensajeros A los mensajeros Que Cristo tiene En las iglesias A usted y a mí Cuando usted Es siervo de Cristo Cuando usted Pertenece a Cristo Cuando es propiedad De Cristo Entonces no tiene Nada que temer Porque Cristo Le tiene En su mano derecha Yo digo Alabado sea el nombre De Dios ¿Es hermoso eso ¿No es hermoso? ¿Es hermoso ¿No es hermoso? Cuando usted sabe Quien es Cristo Quien es la persona De Cristo Descubre Que Cristo es el creador De todas las cosas No hay circunstancia No hay problema No hay dificultad Que Cristo no pueda resolver Recuerde Toda la Biblia Nos habla De Cristo Toda la Biblia Nos muestra A Cristo Toda la Biblia Está empeñada En que Conozcamos Y descubramos La persona De Cristo En San Juan Capítulo 5 Versículo 39 Cristo dijo Escudiré las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Tenéis la vida eterna Ellas son las que dan Testimonio de mí Recuerde Cuando Cristo Viene a la tierra No existe el Nuevo Testamento Solo existe el Antiguo Testamento En el libro de San Lucas Capítulo 24 Versículo 44 Cristo dijo Porque era necesario Que se cumpliese Todo lo que estaba escrito De mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Refiriéndose al Antiguo Testamento En otras palabras Cristo está diciendo Todo lo que está escrito Tiene que ver conmigo El centro de todo esto Soy yo El eje Soy yo Necesitan Estudiar la Biblia Para que me conozcan a mí Y si me conocen a mí Entonces tienen Salvación y vida eterna Los mensajeros míos Los tengo en mi mano derecha Yo soy el Todopoderoso El creador De todas las cosas Contra mí Nadie puede luchar Ni pelear Porque yo soy El soberano Mi pregunta ¿Es usted un siervo De Cristo? ¿Es usted un ángel De Cristo? ¿Es un mensajero De Cristo? ¿Pertenece usted A Cristo? Si usted pertenece A Cristo Si es un siervo De Cristo Si es un enviado De Cristo Usted no tiene Nada que temer Porque Cristo Estará a su lado Como dice el Antiguo Testamento Dios estará a tu lado Como poderoso gigante ¿Qué y dónde Y cómo empieza El miedo Que llena la vida De muchos cristianos? Número uno No estudian la Biblia Número dos No conocen Ni entienden Las promesas de Dios Número tres No están viviendo Conforme a los principios Establecidos en la palabra de Dios Y número cuatro No están cumpliendo Con su misión Queridos jóvenes Queridos adultos Necesitamos conocer a Cristo No hay universidad No hay centro de estudio En el universo No existe nada más alto Que conocer a Cristo Hay un versículo Que me llena de emoción En el libro de Colosenses En el capítulo número dos Mire que cosa linda Mire que cosa linda Colosenses Capítulo número dos Recuerde Estamos hablando Del Dios de esperanza Es un Dios de esperanza Pero es un Dios Sabio Es un Dios Que basa La fe En las evidencias No es una fe Basada En sentimientos Y emociones No Es una fe Basada en principios Colosenses capítulo dos Versículo número tres Que dice el versículo tres Hablando acerca de Cristo Dice En quien están escondidos Que cosa dice ahora Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Donde están atesorados Donde están escondidos Donde están guardados Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento En Cristo Jesús No hay ciencia más alta Que estudiar a Cristo No hay conocimiento Más amplio Que conocer a Cristo No hay nada más profundo Que la persona de Cristo Lo está diciendo la Biblia No lo está diciendo A ver si o no Si usted estudiara a Cristo Más frecuentemente Si conociera mejor a Cristo Su cerebro Se expandiría Su cerebro Se hace más grande Y más profundo Lo que se llama La ciencia de la salvación O soteriología Será objeto de estudio Por toda la eternidad Cuando usted conoce a Cristo Cuando estudia a Cristo Cuando profundiza En la persona de Cristo Cuando entiende a Cristo Cuando cree en Cristo Cuando usted profundiza En ese estudio Usted se convierte En maestro No solo de los seres humanos Sino de todo el universo Ah pastor Que le pasa Ya si es verdad Que la regó Diría un mexicano Mire lo que dice la Biblia Primera de Corintios Capítulo 4 Versículo 9 Mire que cosa linda Usted estará enseñando No solo un concepto No una teoría Usted estará enseñando Una vida Primera de Corintios Capítulo 4 Versículo 9 Queridos jóvenes Dios anda buscando Jóvenes Para darse a conocer En el universo Que dice el versículo Número 9 Primera de Corintios Capítulo 4 ¿Cómo dice? Porque según pienso ¿Qué cosa? Dios nos ha exhibido A nosotros los apóstoles Como postreros ¿Qué más dice? Como asentenciados A muerte Pues hemos llegado A ser ¿Qué cosa dice? Espectáculo Al mundo ¿A quiénes más? A los ángeles ¿Y a quiénes más? Y a los hombres ¿Dónde están los hombres? En la tierra ¿Y los ángeles? En el cielo Y el mundo El cosmos Todo el universo Mi pregunta entonces La influencia suya Cuando conoce a Cristo La influencia El testimonio suyo Cuando conoce a Cristo ¿Se queda aquí Con los hombres? No ¿Trasciende los cielos? Sí Y llega Hasta el vastísimo universo ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende o no se entiende? Sí A ver ¿Se entiende o no se entiende? Sí Es más que ser miembro de una iglesia Que estar sentado en un banco Que decir Soy de la iglesia En la mente de Dios Es mucho más que eso Si Cristo vino a esta tierra Y derramó su sangre En esta tierra Y esta tierra Se convirtió En el libro de texto Del universo De salto de la gente Página 11 Entonces Usted puede comprender Y entender Que desde aquí Se está proyectando A todo el vastísimo universo Y Dios decidió A través de usted Darse a conocer En todo el universo Y yo digo ¿Es grande o no es grande eso? ¿Es grande o no es grande? ¿Es grande o no es grande? Y qué hermoso empezar Cuando uno es un adolescente Yo comencé a los 18 años Desde los 18 años Entendí esto Y por eso Mi vida ha sido tan bendecida Y por eso He vivido lo que he vivido Y me pregunto siempre ¿Cómo es que la gente No descubre esto? ¿Cómo es que la gente Vive por vivir? Es más que un asunto religioso Es un asunto de principio Es más que un asunto De religión Es un asunto de relación La gente sabe Si te relacionas con Cristo Si te relacionas con Dios Recuerde Toda predicación Tiene que ser Bíblica Cristocéntrica Y contemporánea ¿Cómo tiene que ser la predicación? Bíblica Cristocéntrica Contemporánea ¿Qué estamos estudiando? La Biblia ¿Acerca de quién? De Cristo Y yo pregunto ¿Esto tiene que ver Con la época en que vivimos Sí o no? A ver Sí o no Sí Todo lugar No importa la nación Primer mundo Segundo mundo Tercer mundo Quinto mundo El mundo que usted quiera Cuando la gente Vea a Cristo en usted La gente le respeta ¿O no? ¿O no? Y es interesante Cuando usted habla Con científicos O con embajadores O con personas muy sabias O con ricos Billonarios O con lo que usted Quiera ponerle Y usted está Le están hablando Y usted está calladito Y entonces empiezan A hablar A decir todo Lo que están diciendo Y de repente Usted abre la boca Y lo que usted saca Es un versículo De la Biblia Cuando esa persona Nació Ya la Biblia estaba ¿O no? Y cuando se muera La Biblia sigue Y entonces ellos Se quedan mirando Y se quedan mirando Y se quedan mirando Y dicen ¿Y qué fue lo que usted dijo? Oh, le dije Isaías 43, 7 ¿Y qué es lo que significa? Bien Lo que significa Que Dios tiene planes con usted Pero bueno, bueno Repítamelo otra vez Repítamelo otra vez Todos los llamados De mi nombre Para gloria mía Los he creado Los formé Y los hice ¿Y qué es lo que Dios quiere decir? Dios quiere decir Que quiere reflejar Su carácter En cada ser humano ¿Y con qué propósito? Para que el universo entero Conozca la belleza Del carácter de Dios A través del ser humano ¿Y cómo se entiende eso? Estudiando la Biblia ¿Pero que eso es demasiado grande? Claro Porque nosotros somos chiquitos ¿O no? A ver, ¿sí o no? Y dicen La verdad que usted De una forma muy extraña De hablar Digo, no Y perece ahora Lo que viene ahora Efesios capítulo 3 Versículo 10 Vamos rápido Efesios 3 10 Mire que cosa linda Es doloroso Es bochornoso Es vergonzoso Que nosotros No sepamos Lo que Dios Nos ha hecho Mire que cosa linda Mire que cosa linda Efesios 3 10 ¿Cómo dice Efesios 3 10? Para que la multiforme ¿Qué cosa dice? Para que Para que define Un propósito Ok Hay dos preguntas Que hacemos frecuentemente Siempre preguntamos Por qué Por qué Por qué Por qué Si su cerebro Se habitúa A los por qués No sale de un círculo vicioso Porque el por qué Solo define una causa Pero el para qué Es que define un propósito Cuando usted le dice a Dios Señor Pero por qué Pero por qué Eso es tonto Eso es tonto No le pregunte a Dios Por qué Pregúntele para qué Prán se le rompe una pierna Y te dice Señor ¿Por qué Se me rompió la pierna? No sea bobo Pregúntele ¿Para qué? Señor ¿Para qué Se me rompió la pierna? Entonces el señor Le dice Mira mi negro La pierna se le rompió Para eso Démeasle una historia Démeasle una historia Bueno Se supone que ¿Qué está hablando Primero para la joven? ¿Verdad? ¿Estoy correcto pastor? Sí Bien Así que jóvenes Prepárense Por lo que voy a decir ahora Y ojalá ustedes quieran A tomar una decisión Como esta Un joven en la iglesia Tomó la decisión De ser un misionero Mamá Ya lo pensé Bueno Fue a la oficina De la asociación Se registró Y todo Ta 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 Lo aprobaron Usted se va para África Como misionero Sellaron los papeles Se sacó su pasaporte Todo listo 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 Llegó esa tarde A la asociación A recoger los últimos papeles Y todo El otro día se iba Sale de la asociación Y al salir a la calle Viene un carro Y ¡PAM! Compadre Lo tira por allá Y le debarata una pierna Tremendo Misionero Bueno pues Se lo llevan al hospital Y la pierna Quedó tan desbaratada Que de aquí para abajo De la rodilla para abajo Tuvo que cortársela Después que se sanó Le pisaron una pierna de palo Ahora déjeme hacerle una pregunta Y no le dije Que vio el Dios Todopoderoso ¿Cuál es la pregunta allí? ¿Por qué o para qué? ¿Para qué? Apréndasela 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 ¿Para qué? Así que el muchacho Duró seis meses Batallando con la pierna Y después de seis meses Casi se tiró un año Un día vuelve a la asociación Ahora vuelve Con una pierna nueva Una pierna de madera Y una pierna de carne El tipo ahora El tipo bien equipado Tiene lo que no tenía Tiene una pierna de palo Y llega a la asociación Y le pregunta Díganme ¿Qué pasó con Con ¿Alguien se tomó El lugar mío? No ¿Y qué pasó? Todo está bien ¿Y me puedo ir todavía? Claro que te puede ir Pues fantástico Yo me voy Ahora se va Con su pierna ¿De qué? De palo ¿Para qué? Dios quería que el tipo Viajara con una pierna de palo Compadre ¿Le gustaría a usted Viajar con una pierna de palo? ¿No le gustaría? Pues usted no es sabio Oiga ¿Qué cosa le ha ido ahora? Oiga ¿Qué pasó? El tipo llega a África Y empieza a predicar Que predica Y predica Que predica Y va de tribo en tribo De tribo en tribo Y la gente entregando A esas niñas Porque tenía el fuego Del espíritu Porque el tipo dijo ¿Qué me importa una pierna? La cabeza que me la quieran arrancar Acá voy Se emocionó tanto Y se metió tanto En el corazón De la selva Que ya por allá adentro Le dicen Mira hay una tribu Allá arriba en la montaña Que ahí no sube nadie Compadre Todos los misioneros Que suben No bajan O salida O vacita Y dice Yo quiero ir allá arriba No suba Le dicen Que lo que suben Jamás bajan Y este se arriesgó A subir Y subió Y subió Compadre Él cuenta Que cuando llegó A esa tribu Entró Todo el camino De que para llegar A la tribu Había muchas estacas Y en las estacas Había muchos cráneos Humanos secos Era como una bienvenida Que le estaban dando ¿No? Y cuando llegó Y entró Había muchas Chuchosas Alrededor Y cuando entró Todo estaba limpio En el centro Y en el mismo centro Había como ¿Sabes lo que es un fogón? Una piedra Donde se pone la leña Para usarse una fogata Y él entró Y empezó ¿Hay alguien aquí? Y no se veía a nadie Y extrañamente Él veía en todas las casas Como adornos Cráneos De seres humanos Compadre Cuando el tipo Entra Empiezan a aparecer Los Los que viven En aquel lugar Empiezan a aparecer Con una sonrisa burlona Una sonrisa de ¡Oyete! Es interesante ¿No? La oveja viene A la casa de los lobos Aquí llega la carne fresca Compadre Al rato Sale uno corriendo Con una olla Grande de hierro Y la ponen Y empiezan Y le Encienden la fogata Y le echan agua Aquello Y empieza todo el mundo A brincar y a saltar Porque imagínate La comida acaba de llegar Él cuenta Que viene el jefe De la tribu Y se pone a mirar Y todo el mundo Ya está celebrando Porque a este Se lo van a comer Así había pasado Con todos esos misioneros Que habían venido Y el tipo Que no es tonto Ni perezoso Le dice al jefe Con seña Que su carne No es buena para comer Y el jefe Empieza a reírse A reírse A reírse Y que su carne No es buena para comer Y se lo está diciendo Así que se acerca Al jefe Y de alguna manera Le pide un cuchillo Y el tipo Le da el cuchillo Y se levanta La pierna de palo Se levanta Y cuando el tribu Ve una pierna de palo Coge y le parte Un pedazo De la pierna de palo Y coge y le dice Come, come Y el jefe Se iba echando para atrás Come, ven Come, come Y el jefe Iba para atrás Para atrás Come, come Hasta que el jefe Se tira de rodillas Y empieza a adorar A este Creyendo que el Dios De la naturaleza Oh, está linda Mamacita, está linda Y todo mundo Se tiró al suelo A adorar al Dios De la naturaleza Se quedó a vivir Con ellos Le enseñó Asuntos de primer auxilio Le enseñó De todo un poco Y empezó a hablarle Del amante Salvador Cristo Jesús Y la tribu entera Aceptó a Cristo Jesús ¿Quiere usted Ser un misionero Del Señor? ¿Quiere que le rompan Una pierna? Sí El problema de nosotros Los seres humanos Es que queremos Ponerle las condiciones A Dios Pero es que no Conocemos el futuro Dios es quien sabe Que es lo que va a pasar En el futuro Si usted es un siervo De Dios Si usted es un mensajero De Dios Si usted es un instrumento De Dios Deje que Dios Sea Dios ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿Es verdad o no es verdad? Necesitamos confiar en Dios Efesios capítulo 3 Versículo 10 Vamos a leer Mira lo que dice aquí De la trascendencia De nuestra vida La trascendencia De los siervos Y las siervas de Dios La vida mediocre La vida pobre La vida barata De muchos cristianos Ofende a Dios Y ofende al universo ¿Cómo me dice usted Que tiene un Dios Todopoderoso Y se arrastra Como un gusano? ¿Qué pasó? Si es verdad Que somos siervos De Dios Si es verdad Que somos esclavos Voluntarios De Dios Si es verdad Que somos mensajeros De Dios Si es verdad Que nos hemos entregado A Dios Tiene que verse En nosotros La gloria de Dios ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira lo que dice La Biblia Efesios capítulo 3 Versículo 10 ¿Cómo dice? Para que la multiforme Sabiduría de Dios Sea ahora Dada a conocer Por medio de la iglesia ¿A quién les dice? A los principados Y potestades ¿Dónde? En los lugares celestiales Cristianismo Es más que cosas De la tierra Cristianismo Es cosa del universo Un cristiano Es una persona Que conoce Y ama a Cristo Un cristiano Es una persona Que es miembro Del pueblo Del Mesías Recuerde que la palabra Cristo significa Ungido Y la palabra Mesías Significa ungido Si usted es cristiano Usted es miembro Del pueblo de Cristo Por tal razón A usted Dios Lo designó Maestro del universo ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted lo aprende Siendo un adolescente Y se evita Todas esas pocas vergüenzas Que este mundo ofrece Entonces su mente Se desarrolla Maravillosamente Que lindo es ver Una persona Un adolescente Que no ha andado En esas pocas vergüenzas Que este mundo ofrece Servirle a Dios Con su corazón limpio Con su corazón sano Con su corazón sincero Y que es lleno Del Espíritu Santo Desde ahora y para siempre Que cosa linda pastor ¿Es así o no es así? Ahora mira el versículo Otra vez ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Mira el versículo Capítulo 3 Versículo 10 Para que la multiforme Sabiduría de Dios Sea ahora Dada a conocer ¿A quién dice? Por medio de la iglesia ¿A quiénes dice? A los principados Y potestades ¿Dónde están esos principados Y potestades? En los lugares celestiales Multiforme ¿Qué significa multiforme? Varias formas ¿Qué significa multiforme? Por ejemplo Si usted mira aquí alrededor ¿Todos somos iguales? Yo creo que hasta los chinos Los japoneses Que se parecen tantos Son diferentes O no ¿Sí o no? A ver ¿Sí o no? Sí Ni siquiera dos gemelos Son iguales Son idénticos Imagínese Aquí hay personas Número uno ¿Por dónde comienzo? Bueno Hay personas negritas Como yo Feas como yo Así le ayuda a usted Y hay otros Tan feos como yo Y tan negros como yo Y tan Y entonces otros Que son más elegantes Así que Dios Tiene mucha forma ¿Verdad? Pero Si usted se entrega A Cristo Y recibe los dones Del Espíritu De maneras distintas Y diferentes Diferentes formas Diferentes maneras Dios se da A conocer ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Queridos jóvenes El plan de Dios Es más Que el asunto De meterte en el cielo De llevarte al cielo Es mucho más que eso Lamentablemente Tristemente Dolorosamente La mayoría de los Que se llaman cristianos Que no pasan de ser religiosos Lo único que quieren Que lo lleven al cielo ¿O no? Ay señor Ven pronto Para que lo lleven al cielo Pero no quieren hacer nada ¿Sí o no? Y algunos Cuando ya están viejecitos Que están muriendo Señor apúrate Porque no se quieren morir ¿Es así o no es así? Seamos honestos Y sinceros ¿Es así o no es así? Eso es ser egoísta Eso es ser egoísta ¿Cuál es el plan de Dios? Dios quiere glorificarse En sus hijos Dios quiere que la vida suya Trascienda a esta tierra No solamente Dios lo exhibió Delante de los hombres Y delante de los ángeles Y delante de todo el universo Sino que Dios quiere Darse a conocer A través de ustedes Por ejemplo Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 ¿Qué dice? Más vosotros sois Linaje escogido Real Sacerdocio Nación Pueblo adquirido por Dios Y ahora dice el versículo Para que anunciéis ¿Qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Virtudes Virtudes Perfiles Atributos Características Palabras Dios quiere En la cara tuya En la vida tuya Reflejar La belleza De su santidad Es más que palabras Es una vida Es un testimonio Dios quiere Reflejar su gloria En ti Para beneficio De los hombres De los ángeles Y del cosmos Pero me gusta Cuando dice La multiforme Sabiduría De Dios Por medio de la iglesia A los principados Y potestades En los lugares celestiales Usted sabe lo que es Que a través de usted Dios quiere darse a conocer A los principados Y potestades En el mismo cielo Póngase a pensar Por un momento Por favor Piense por un momento Por favor ¿Dónde están los ángeles? En el cielo ¿Dónde están esos principados Y potestades? En el cielo Y usted podría decir Bueno y a los demonios También Y a los demonios También A todo el universo A todo el mundo Mi pregunta Querido joven Querida joven ¿Te gustaría ser Lleno y llena Del Espíritu Santo Para que tu vida Refleje la belleza Y la santidad De Dios En todo el universo? ¿Sí o no? No hay sabiduría Más amplia que esa No hay conocimiento Más profundo que ese ¿Y cómo lo hace Dios? Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 18 Miren que cosa linda ¿Cómo empieza ese proceso? Dios no conoce fracasos Los fracasos se dan Cuando los hombres Por su testarudez No obedecen El principio de Dios ¿Qué dice Segunda de Corintios 3 18? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 18 ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace en nosotros Para que sea una realidad? Dice el versículo 18 Por tanto ¿Qué cosa? Nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor ¿Qué dice ahora? Somos transformados ¿De qué manera? De gloria en gloria ¿Cómo dice ahora? A la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Mire el versículo otra vez ¿Qué es lo que el versículo Está diciendo? Dice el apóstol Pablo Por tanto Nosotros ¿Cuántos dice? Todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Y ahora Pablo dice Somos ¿Qué cosa? Metamorfo Dice en griego Somos transformados Metamorfe Meta Más allá De la forma Metamorfo Cambiados Metamorfo Transformados Cambio de la naturaleza La metamorfosis Consiste En una oruga Que se convierte En mariposa Un gusano Que se arrastra Se convierte En una mariposa Que vuela ¿Tiene Dios poder Para hacer eso? ¿Sí o no? A ver ¿Sí o no? ¿Puede Dios Tomar la vida Tuya Y transformarte De manera Que el mundo Entero Vea La gloria De Dios En la vida Tuya? ¿Puede o puede Hacerlo Dios? ¿Sí o no? ¿Puede o puede? ¿Puede o no puede? ¿Dios puede o no puede? ¿Usted cree que Dios puede? ¿Y por qué no lo deja hacer? Cuando Dios toma una vida Transforma su carácter Cuando el Espíritu Santo Llega a una vida Le transforma completamente Bien Veo que ustedes Están muy contentos Y eso está bueno Manténganse contentos allí Que yo voy a aterrizar Pero ¿Verdad que es interesante La Biblia? ¿Es interesante o no es interesante La Biblia? A ver si es interesante O no es interesante La Biblia se hace Más interesante Cuando usted cambia Esa mente religiosa Que tiene Esa mente religiosa Está destruyendo La humanidad El mundo se está yendo A pedazos Por lo religioso Que hay en la tierra Los cristianos Están desapareciendo Y la gente Cada vez se hace Más religiosa ¿O no? ¿Sí o no? Y los hijos ¿Saben lo que pasa Con los adolescentes? Que se dan cuenta Que los religiosos Son unos mentirosos Mira que cosa Y son falsos Y fingen Y aparentan Esto como que No le está gustando Así me gusta Porque el sermón Tiene que quedar duro también ¿Puedo seguir por ahí Un ratito Hasta que le saque Un poquito de sangre? No le va a gustar No le va a gustar Mire Asegúrese Que la experiencia religiosa Que usted tiene Está siendo una bendición Para otros Porque Si su experiencia religiosa No está ayudando A nadie ¿Quién dice Que lo está ayudando A usted? Ahí mamoncita Linda ¿Sí o no? ¿Le doy otro poquito más? Aquí vamos Compadre Dígase hasta que usted Quiera que me tradice Si yo le doy más fuerte Usted tiene X cantidad de hijos Usted debe entender Que sus hijos No entienden Cuestión de religión Sus hijos Entienden Cuestión de relación Si usted quiere Que sus hijos Muy linda Que está esta plantita Si usted quiere Que sus hijos Reflejen a Jesús ¿Quién tiene primero Que reflejar a Jesús? Usted ¿Usted? Si usted quiere Que sus hijos Lean la Biblia ¿Quién tiene que leerla primero? Si quiere que oren ¿Quién tiene que orar primero? Si quiere que no critiquen ¿Quién tiene que dejar De criticar primero? Qué bueno Entonces aprenda esa Los hijos Aprenden de lo que ven ¿Han oído un himno Que dice Señor yo quiero ser Como tú ¿Por qué él quiere ser Como yo? ¿Lo han oído o no lo han oído? Dice Yo quiero ser Un buen ejemplo Que sus ojitos Puedan ver Señor enséñame Bueno Ahora se me olvidó La última parte Ayúdame a entender Que él quiere ser Como yo Porque yo quiero ser Como tú Papá y mamá Mientras más usted Se parezca a Jesús A sus hijos Se le hará más fácil Amar y obedecer A Cristo Jesús ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Déjese de musaraño Y de estar fingiendo Y hablando Si tiene que pedir perdón Pida perdón Si usted sabe Que es un papá orgulloso Una mamá orgullosa Dígaselo a su hijo Mira yo he sido Un orgulloso y una orgullosa Hasta el día de hoy Yo quiero que tú me perdones Por Yo no he sido El mejor ejemplo Para tu vida A que no se atreve A que no se atreve A que no se atreve A pedirle perdón A mis hijos Si usted le ofendió al hijo A que no se atreve A pedirle perdón Si usted sabe Que no le dio un buen ejemplo Atrévase Jesucristo no anda En comunería Dejémonos de cuentos Dejémonos de cuentos Jesucristo no anda Fingiéndole nada A nadie A mí me gusta la Biblia Porque te pone La cosa clara Como dice mi mamá Te pela el plátano Claro Y te pone la cosa clara David ¿Era un bandido O no un bandido? ¿Era un bandido O no un bandido? A ver ¿Sí o no? ¿No es un bandido El que se acuesta Con una mujer ajena? ¿Sí o no? ¿Y ese abusador Mandó a matar A ese pobre infeliz? ¿O no? Y lo mandó a matar Poniendo el papel En su propia mano Mira ese era Un abusador grande Y a papá Dios No le gustó eso Me gusta cuando El Natán le dice Y dice el Señor Que tú lo hiciste en privado Pero para ti Te lo va a hacer en público Y a ti prepárate Por lo que te va a venir ahora ¿Le fue mal a David O no le fue mal? ¿Sí? Entonces déjese de cuento Amigo Usted no está engañando A nadie El Señor Está mirando Pongamos las cosas Claras delante de Dios Seamos honestos En este día ¿Verdad que necesitamos De Dios? Sí Que el ave Limpie nuestra vida Mire usted crece Delante de sus hijos Cuando usted viene Y presenta Que usted no es Todo lo que usted O lo que el muchacho Creo la muchacha Cree que usted es Hable sinceramente Con su familia Ábrale su corazón Y siéntese Pero pida sabiduría Del cielo Para saber Lo que usted va a decir Y plantele Las cosas como son No Que me da vergüenza Eso es lo bueno Que te dé vergüenza Porque es una sinvergüenzada Lo que hiciste A ver si no te da vergüenza Pero como la cosa Pero usted verá Cómo usted crece Delante de sus hijos Bueno se supone Que a los jóvenes Que tengo que darle Los garrotazos Porque estoy dando Los papás ¿Verdad? Así que cambio la cosa Ahora vamos con los hijos Ahora vamos con los hijos ¿Qué significa esto De la multiforme sabiduría? ¿Qué significa esto De transformación? Escuchen muchachos Por favor Escuchen por favor En el libro de Romanos Capítulo 12 Versículo 12 Aquí le voy a dar Un poquito duro Para terminar Romanos capítulo 12 Versículo 2 Aparece la palabra Transformación Aparece el verbo Transformar Transformarse Transformaos Romanos capítulo 12 Versículo 2 ¿Cómo dice el versículo Número 2? Romanos capítulo 12 Versículo 2 Dice No os conforméis ¿A qué? A este siglo La frase Se puede traducir En español Diciendo también No se conformen A este mundo La frase puede ser Traducida también No se enmarquen En este mundo No se parezcan Al mundo No sean Mundanos Eso es lo que dice La frase La traducción Del griego Al español Puede ser De cualquiera De esta manera Que he dicho Si es verdad Que usted es una persona Cristiana Que conoce El plan de salvación Que se entregó A Cristo Jesús Que ha sido justificado Por Cristo Jesús Que tiene la certeza Y la seguridad De la salvación Que usted es parte O recibió la misericordia De Dios Entonces No se haga mundano No se conforme A este mundo No se parezca Al mundo No se mundanalice Eso es lo que está diciendo Y ahora añade Dice Si no Transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cual sea la buena voluntad De Dios Agradable y perfecta Mire bien el versículo Dice No se parecen Al mundo Y ahora añade Si no O de otra manera O en cambio O por favor Hagan esto Sean transformados Por la renovación De vuestro entendimiento Transformado Metamorfo Metamorfosis Cambien Sean cambiados Que su naturaleza Sea cambiada De la carne A lo espiritual De Adán A Cristo De la muerte A la vida Permitan Permitan Que el Espíritu Los cambie Les transforme Le de una nueva Simiente En el libro De primera de Pedro Capítulo uno Versículo veintitrés La Biblia dice Renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Cristo dijo El que no nace De nuevo No entrará En el reino De los cielos Si tú eres cristiano Y todavía está en la carne No ha nacido de nuevo No importa cuántos años Tenga la iglesia Si no nace de nuevo Si no viene a una vida nueva Entonces no entrará En el reino De los cielos Y ese nuevo nacimiento Se produce solamente En la palabra de Dios De la carne Pasamos al espíritu De Adán Pasamos a Cristo Y yo te pregunto ¿Necesita tú Querido joven Querida joven Un nuevo nacimiento Si o no Si o no Necesita una transformación Si o no Y dice Transformaos Por medio De la renovación La renovación De vuestro entendimiento La renovación De la luz La renovación De la mente En la mente Están tus creencias Y tus creencias Determinan tus pensamientos Y tus pensamientos ¿Qué cosa determinan? Tus emociones Y tus emociones ¿Qué determinan? Las acciones Y las acciones Los hábitos Y los hábitos El carácter El carácter ¿El carácter ¿Qué determina? El destino ¿Y qué les faltó? ¿Qué les faltó? Cuando el Señor Jesús Viene a nuestra vida Y transforma Nuestro ser Cambia Nuestras creencias ¿Cierto o falso? Cuando se cambian Nuestras creencias Cambian nuestros pensamientos Cuando un joven O una joven No conoce a Jesús Cuando un joven O una joven No tiene a Jesús Cuando un joven O una joven No ha tenido experiencia Con el Señor Jesús Sus creencias La base de su mente La base de todo Su ser intelectual La base misma Que maneja Y trabaja En lo que se llama El prefrontal Están completamente Divorciadas De las cosas de Cristo Pero cuando conoce A Cristo Cuando conoce La palabra Sus creencias Cambian Su mente Es transformada Su mente Es cambiada Y ahora La palabra de Dios Se convierte En el depósito De su mente Y esa palabra De Dios Esos principios Divinos Se convierten En sus creencias La razón misma De su ser Y esas creencias Determinan Sus pensamientos Ahora La persona sabe Lo que Dios Ha hecho por ella Lo que Dios Hace en ella Y lo que Dios Hace a través De ella Y entonces La vida Cobra vida Y entonces La vida Tiene sentido Porque ahora Se ve como Hijo o hija Del Dios Altísimo Miembro de la Familia celestial Heredera del Reino de los cielos Ciudadana del cielo Y embajadora Embajadora En esta tierra Es hermoso O no es hermoso Eso Es hermoso O no es hermoso Ya no se compara Con los demás Porque su vida Está por encima De todos los demás Ahora es un hijo Del Dios Altísimo Es lindo Eso no es lindo A ver Es lindo No es lindo Cuando cambian Las creencias Cambian los pensamientos Ahora piensa diferente Y si cambian Los pensamientos Cambian las emociones Y si cambian Las emociones Cambian las acciones Y si cambian Las acciones Entonces cambian Sus hábitos Y si cambian Sus hábitos Cambia su carácter Y si cambia Su carácter Su vecino Será el reino De los cielos Es lindo No es lindo Esto Es lindo No es lindo Necesitamos Eso en nuestra vida En nuestro hogar Si o no Y cuando la gente Te encuentra Otra vez Y cuando la gente Se encuentra contigo De nuevo Te pregunta Y que fue Lo que te pasó Y usted con una sonrisa Le dice Lo que me pasó Es que ahora Mi vida Pertenece a Cristo Estudié en una universidad Que en mi época Ay señor Mi matrícula era 81-1873 Nunca se me va a olvidar 81 porque era el año 81 Y 1873 porque era mi número 81-1873 Hice un profesorado En ciencias sociales Y trabajaba enseñando Ciencias sociales En un colegio privado Y en el curso El maestro No creía en Dios Y los alumnos Pero por favor Y había un relajo Y un coqueteo Con cierta filosofía Política Que yo no voy a mencionar Aquí Que bueno Era un desastre Y un día descubrieron Que yo era cristiano ¿Qué pasa? Que antes de bautizarme A mí se me fue mucho tiempo Leyendo, leyendo, leyendo Y como adolescente Al fin Se me calentaban las orejas Bueno, en mi país Significa me enojaba Y el maestro Una vez comenzó En una clase de antropología A atacar duro La teoría del creacionismo Y el maestro Era un tipo Que tenía barba Y yo no tengo nada Contra Tiene barba Tenía barba Tenía pelo largo Y siempre andaba Con una chancleta Y andaba así Muy descuidado Muy descuidado Muy descuidado Cuando él decía De los homínidos Y yo me estaba Hablando de los El paso ¿Me entiendes? Me relajo aquel Bueno, ya usted sabe Yo lo veía en el mismo Dice Este tipo se parece A lo que está pensando Porque es el que parece Un mono Parece como que viene De un mono Porque el tipo Se veía descuidado Y raro Y ese día Este Se me calentó la vida Alguien le dijo Al maestro Que yo era cristiano Y en pleno público 94 estudiantes Vienen ese salón Él se le ocurrió decir ¿Cómo es posible? Aquí son chismosos Miren como se quedan calladitos La historia se la voy a dejar Para mañana Venga mañana Esta historia se la cuento mañana Porque ya el tiempo Se nos acabó Son chismosos Son chismosos Y el maestro Me dijo ¿Cómo es posible Con un Pero ante los estudiantes ¿Cómo es posible Que una persona como tú Me dicen Digo que tú eres Es verdad que tú eres cristiano Oiga pastor Me encendieron Todos los motores Y me sonreí Y le dije que sí Y entonces El alegato de él ¿Cómo tú puedes creer En ese Dios? Así me dijo Así bien enojado ¿Qué hace que la gente Muera de hambre? Y que existan pobres Empezó con todos Los alegatos Y yo empecé Como ¿Sabes cómo son los adolescentes Que empiezan a llenarse Como de abajo para arriba? Y los estudiantes Todo Porque me respetaban Mucho en el curso Y se me fue subiendo La sangre Se me fue subiendo Y cuando yo No aguanté más Que ya Me llegué aquí Le digo Maestro No me toca hablar a mí Y me dice así Despectivamente Dígalo Que usted quiera Bachiller Le digo Maestro Una pregunta Todas las mañanas Sale el sol Dice Se supone Digo No se supone nada Sale o no sale Y dice Él sale Fantástico Y en la tarde Se oculta el sol Si se oculta el sol Fantástico Maestro Y la marea Sube y baja ¿Cuál es su punto? Yo estoy haciendo preguntas Usted dice sí O dice no Sí Y así comencé A hacerles preguntas Que tienen que ver Con el creacionismo Y después que terminé Con todas mis preguntas Le dije ¿Usted cree que eso Es obra de la casualidad? Le dije Ahora vamos Con lo que usted dijo De los pobres ¿Hay pobres en el mundo Maestro? Pues claro que sí Los bancos Están vacíos de dinero Están llenos de dinero Lleno Pues dígale a los hombres Que son los niños del banco Con el dinero Que reparten dinero A todo el mundo A todo el mundo Que tiene Dios que ver Son los hombres Que tienen el dinero Ahí en el banco Que agarren dinero Y digan Venga una fila ¿Quién quiere ser millonario? Que le dé millonario A todo el mundo Y se acabó la pobreza Que tiene que ver Dios Con dinero de banco Número uno ¿Es verdad o no es verdad? Número dos No, que la gente Se muere de hambre Pero como están los almacenes ¿Están llenos de comida? ¿O no están llenos de comida? ¿Quién es que está Amantando a un hombre de hambre? El mismo hombre ¿Produce la tierra o no produce? ¿Produce o no produce? Inclusive le tiré una Que no Que no me la supo responder Le dije ¿Sabe usted maestro Por qué ocurren rayos? ¿Por qué caen rayos en la tierra? ¿Sabe por qué 70 mil relámpagos Replandecen todos los días? Usted está en sazón Así que lo voy a dejar Hasta mañana Mañana Venga que le voy a responder Esa pregunta ¿La quieren para mañana? No Oye lo quieren todo Para hoy pastor Mire si Dios es sabio Mire si Dios es sabio 70 mil relámpagos Ocurren todos ¿Sabe algún relámpago verdad? Sí 70 mil relámpagos Para fortalecer La capa de ozono Y cada rayo Si usted Si su familia vive en el campo Oye a Dios Que le caigan muchos rayos Espera 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 Para que maten a nadie Espere Mire Cuando ocurre un rayo Hay una descarga Poderosa de nitrógeno Que penetra la tierra Y la hace más fértil En los lugares donde caen más rayos La tierra produce más Benditos sean los rayos ¿Y quieren que le diga otra interesante? Le decía al maestro 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 ¿Sabe por qué Esta isla es bendecida Con los ciclones? Oiga Yo estaba tan enojado Y tan rabioso Que Dios Señor yo creo que me perdone Que yo me gocé Con callarle la boca al maestro Porque que no tenía fastidiado Que el hombre viene del mono Que mono Que mono Que mono ¿Por qué le pasa a este? Mire maestro Cada ciclón Cada huracán Es una escoba Todo el smog Toda la Pollution ¿Cómo la puedo llamar? Toda la contaminación Que está en el ambiente Cuando el huracán viene Como una escoba La barra Y la saca Y la bota Y queda todo Limpio Resplandeciente La lluvia viene Y enriquece todo Y se oxigena todo Los árboles Se ponen más preciosos En el ambiente Más precioso Y la gente Respira mejor Y tiene más vida Y salud Dios transforma Lo malo En algo bueno ¿Sí o no? ¿Le gustaría Tener rayo en su casa? No, tranquilo En la casa no En el campo Aquí viene mi pregunta ¿Quisiera usted Servirle a un Dios Tan maravilloso como ese? ¿Quiere o no quiere? Oiga, ¿le gustaría Que Dios le transforme La vida? ¿Le gustaría Que su vida Sea una inspiración Para la gente Que le conoce? ¿Una inspiración Para los ángeles? ¿Una inspiración Para todo el universo? ¿No fue lo que leímos Hoy? ¿Quiere que su vida Sea eso? Póngase en pie Conmigo Para mí Ser cristiano En estos 40 años Se ha convertido En la cosa Más emocionante He tenido que conocer A mucha gente En muchos lugares Y he podido ver Como mucha De esa gente Por el conocimiento De la palabra de Dios Dios le ha transformado La vida En esta semana Necesitamos trabajar Fuertemente Con la juventud Pero ahora Yo quisiera hacer Un cambio Por lo menos En este día ¿Cuántos de los presentes Son padres Y madres? Personas que tienen Hijos o hijas ¿Pueden levantar la mano? Queridos padres Escuchen por favor Escúchenme por favor ¿Se atreven ustedes Hoy a tomar La decisión De depositar Sus vidas En las manos De Dios Completamente Para que Dios Les cambie Y le transforme Y ponga En la vida De ustedes El Espíritu Santo Y ustedes sean El ejemplo Y el testimonio Que necesitan Ver sus hijos ¿Se atreven A tomar esa decisión? En mi casa Tenemos tres hijos Y desde que Empezamos Los amores Mi esposa y yo Dejamos bien en claro Que no seríamos hipócritas Es doloroso Cuando los hijos Descubren Que papá y mamá No son sinceros Algunas Se quitan la vida ¿Sí o no? Y otros Se deprimen Y otros Abandonan la iglesia Para siempre Ahora yo le pregunto Queridos padres ¿Se atreven A tomar ustedes La decisión De poner todo Hoy En las manos De Dios Para que haga los cambios Que sea necesario hacer? Vamos a ver si es verdad Mire hay tres cámaras Que lo van a ver Está esa Está aquella Y está esta otra Yo le voy a pedir Que pase al frente Hay cuatro Me dicen que hay otra más Para allá Así que Escuchen bien Queridos papá y mamá Yo le voy a pedir Que pasen aquí al frente Para orar conmigo Y poner sus vidas En las manos de Dios Lo van a ver Lo van a ver La van a ver En cualquier lugar Del mundo ¿Se avergüenza usted De tener su familia? ¿Se avergüenza De los hijos Y las hijas Que tiene? ¿Se avergüenza De ser el ejemplo Y el testimonio Que sus hijos No necesitan ver? Demuéstremelo Venga conmigo Aquí al frente Suba aquí Todos los padres Y las madres Vamos a acomodarnos Desde atrás Para adelante Todos los que tienen Hijos o hijas Padres y madres Vamos a acomodarnos Aquí arriba Al pasar al frente Usted está diciendo Señor Le pongo mi vida En sus manos Y quiero que El Espíritu Santo Me cambie Me transforme Y haga de mi vida Un ejemplo Y un testimonio No solo para mis hijos Sino para toda persona Que me conoce Vamos a acomodarnos Bien Si se ajustan Más al fondo Van a caber Más personas Adelante 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 Querido Padre Celestial Gracias Por darnos A Cristo Jesús Señor Gracias Por su santa palabra La Biblia Gracias Por la obra Del Espíritu Santo Señor Gracias Por la manera Hermosa Y tierna Como el Espíritu Ha tocado Los corazones De esos padres Y madres Que han pasado Al frente Padre querido Se han movido De sus asientos Para darle a usted El derecho legal Espiritual En sus vidas Para que el Espíritu Les cambie Y les transforme Amén Usted Y solo usted Señor Es capaz De hacer esa obra Usted conoce Sus necesidades Sus anhelos Usted conoce Señor En lo profundo De su ser Que es Y cuáles son Las cosas O circunstancias Que atacan Sus vidas Rogamos Señor Como ministro Del evangelio Que la espada Del Espíritu Rompa Toda cadena Que pese Sobre ellos Y ellas Que sean liberados Y libertados De toda influencia Del mal Que sus vidas Sean una inspiración Para sus hijos E hijas Y para todo El que les conozca Que sus hogares Se conviertan En una fortaleza Donde more solamente El Espíritu Santo Gracias Dios Por escucharnos Entregamos Nuestras familias En su mano santa Entregamos Nuestras vidas Bajo su cuidado Pedimos su bendición Y dirección Y que el Santo Espíritu Nos transforme Lo pedimos Señor En el nombre De Jesús Amén Señor Amén